La Plataforma de Educación Continua del Pascual Bravo es una oportunidad para todos. Para todos, porque confiamos en el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación para construir sociedades más integradas y sostenibles. Para todos, porque encontrarás una oferta acorde con tus preferencias, con programas presenciales o virtuales que te permitirán estudiar desde cualquier parte del mundo de manera interactiva y a tu propio ritmo. Para todos, porque como estudiante, egresado o empleado, encontrarás eso que quieres aprender para complementar tu formación profesional de una forma accesible y económica. Para todos, porque empresarios y equipos de trabajo descubrirán oportunidades de actualización y reentrenamiento profesional en habilidades de la industria 4.0, productividad y competitividad empresarial, industrias creativas y formación para la vida, que lleven a sus empresas y perfiles a un nuevo nivel. Todos nuestros programas otorgan certificados académicos y cuentan con el reconocimiento y calidad que nos da la experiencia en el sector empresarial e industrial. La Plataforma de Educación Continua del Pascual Bravo es una oportunidad para todos. ¡Gracias! 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 Gracias.